Un librazo ahí con 500 cosas que no valen para. Óxido. Tú mira el hombre este. La simplicidad de las reglas. Dice... Se escribe el ión en Ico u oso. Se escribe el ión óxido y se igualan las cargas con su índice. ¿Cuánto folio tienes tú ahí para explicarte lo que es un óxido? Mira a ver. ¿En cuántas palabras te lo explica? Estos son. En 19 palabras te enseña C óxido. A ver. ¿Qué significa lo del Ico y lo del Oso? Pues yo no sé qué nomenclatura vas a usar tú. Hombre, dicen que en estos, en los simples procedimientos, la tradicional no la va a pedir. Yo sé que Ico y Oso... Que no va a pedir la tradicional. O sea, que va a pedir la de tontos, ¿no? Que te viene la Valencia al lado. Tócate los huevos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es que... Los tiene pero gordos. Porque hay que estudiar. A ver si me entienden. Porque si te ponen. Hay que pensar, entonces están desusos. El cerebro de algunos también están desusos. Entonces te pone aquí óxido de cloro 5. Claro. Tú, cuando yo me enseñaron, tú tenías que pensar, te tenías que saber la tabla periódica, pensar dónde está el cloro, hacer la regla que tenía que hacer, pero aquí te daña la Valencia. Entonces, según decía este hombre, tú pones. El cloro tiene Valencia 5. El óxido tiene Valencia 2. Se intercambian las cargas. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué difícil! ¡Buah! Me está dando un infarto. Ahora mismo. Óxido. De azufre. Cuatro. ¿Qué pasa con eso? A mí el tío me ha matado, ¿eh? ¿Hay algo más que saber? Sí, ¿cómo se nombran, no? Porque te viene la nomenclatura de Vector, que es esa, y la sistemática, que la sistemática es pa' tonto ya. ¿Qué es decir? Penta óxido de dicloro. Para aprender esto, que os pongan la excusa de buen dirección, que aprovechéis más el tiempo. Es una vergüenza lo de la formulación. Una vergüenza. Dióxido de azufre. ¡Hala! Te apuntaste el ejercicio del libro que te he dejado, del óxido. Subtaste el ejercicio del libro que te he dejado. нутом win lo pero 오른 mil transition Station oct Ahora estamos Gracias.